Hola, soy Javier Noriega, nacido en el año 1980, tengo ahora 30 años, soy nadador desde los 9 años, he participado en los Juegos Olímpicos de Atenas siendo semifinalista, en los Juegos Olímpicos de Pekín también, tengo el récord de España en 50 libres y he estado en el top 10 mundial en los años 2004, 2005 y 2007. Mi mejor recuerdo deportivo, pues voy a hablar a nivel individual, que es la mínima olímpica que conseguí en Cádiz 2004, ha sido el mejor recuerdo porque supuso un salto cualitativo enorme, de tener 22-7 pasé a tener 22-1, y eso confirmaba mis posibilidades a nivel mundial, hacíamos la primera y la tercera mejor marca del año, Eduardo Lorente y yo, y teníamos todas las posibilidades para ir a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Y a nivel de equipos y conjunto, también he tenido muchas alegrías con el club de natación Metropol, en los relevos de campeonato de España, y con el club de natación Ondarreta del Corcón en los últimos años, donde cuatro amigos de toda la vida, bastante mayores ya para lo que se supone que son los nadadores españoles, fuimos capaces de ganar el 4% libres, de los que casi ninguno éramos especialistas, derrotando a especialistas de clubes más importantes. Y en esta tercera y última ha sido el 4% de los Juegos Olímpicos de San Andrés, en los caminos, ¡Tiro, tiro, 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 tiro! ¡Ala, atras! Bueno, hay algunas espinitas clavadas en mi vida deportiva. Últimamente recuerdo sobre todo la del 2007, por no haber estado en el Mundial de Melbourne. Más que nada porque sentía que estaba muy bien de forma, me lo estaba sintiendo en cada entrenamiento, pero no me había clasificado en diciembre. La verdad es que en unas condiciones muy malas, en una piscina muy mala y fuera de tiempo. Y luego en verano sí que demostré que esas sensaciones que estaba teniendo, pues eran reales, porque hice el Récord de España 22-08, que considero que es una de mis mejores marcas. Y luego sobre todo también, pues en Pekín 2008, que bueno, fue un fracaso total de la natación española, y yo me vi envuelto en ese fracaso general, del que era inevitable formar parte. El futuro mío es hablar de presente, un poco, porque el presente es lo que estoy haciendo ahora, que es la preparación para el Campeonato del Mundo de Shanghái 2011. Estoy poniendo toda la carne en el asador para que tenga el mejor resultado posible. Y luego, pues el futuro próximo sería la Olimpiada de Londres 2012. No me gusta pensar mucho en el futuro, me gusta tener una mentalidad como por ejemplo de Rafa Nadal, de ir partido a partido y entrenamiento a entrenamiento, pero sí que desde que he llegado aquí a Las Palmas de Gran Canaria, me he vuelto a motivar otra vez y sí que en mi cabeza ronda la idea de Londres 2012, que serían mis terceros Juegos Olímpicos y sería el broche o la guinda de oro a mi carrera. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno, este año he tenido una iniciativa buena que se me ha ocurrido cuando estaba de viaje en Australia. Muchas veces parece que tienes que estar fuera de tu entorno para que se te ocurran ideas brillantes. Me parece que ha sido una buena idea crear un blog que nunca se había hecho en España, que va a ser la descripción del proceso de entrenamiento que voy a seguir desde ahora hasta el Mundial de Shanghái 2011, si me clasifico para él. Es una idea que no había tenido nadie en España, como digo, y bueno, pues así se puede seguir el proceso de la preparación de un deportista élite, un nadador en mi caso, de las pruebas de velocidad. Creo que puede aportar muchas cosas a todo el mundo, ya no solamente a la gente que nada a velocidad como yo, sino pues muchas cosas de técnica, de estiramientos, de cosas de gimnasio y de muchos más temas que estoy tocando dentro del blog. Bueno, pues las aficiones mías son hacer todo tipo de deportes que detengan la adrenalina. Pues me encantaría hacer el curso de caída libre, que lo tengo en mente. Me gusta mucho hacer apnea también. Me gusta mucho hacer submarinismo. Me gusta mucho surfear. También se puede decir que mis aficiones son lo que hago todos los días. Me dedica a entrenar y entrenarme y conocer al cuerpo humano, me encanta también. Estoy también en un grupo de teatro, que es una actividad nueva que he metido ahí este año. Porque pienso que arte y deporte es lo mejor que hay en la vida.